hola a todos amigos voladores mi nombre es dan le estoy hablando de aquí de puerto vallarta y como pueden ver aquí estoy rodeado con pura belleza y este es el tema del vídeo que estoy haciendo de día de hoy tengo un anuncio estoy bastante contento que tengo unos juguetes nuevos que les quiero presentar y también a los juguetes que ya tal vez lo conocen le vamos a platicar un poco del lado técnico que es nuevo que ha cambiado y espero pues que les ayuda este vídeo para tomar una decisión y juntarse a este deporte tuve suerte cuando compré mi primer motor a comprar uno de los mejores para motores para pilotos principiantes y pilotos que ya quieran volar a vuelos cross country que es el motor de la marca mini plane con motor de top 80 aquí tengo dos de éstos y también tengo este maravilloso motor de la marca de power to fly que tiene motor de vitorazzi monster 185 ahorita le voy a platicar de los beneficios de cada uno en mi carrera de nueve diez años volando para motores tuve suerte a probar varios modelos y pues éste son dos de los mis favoritos en el momento yo soy también importador fue el primer que traje este la marca de power to fly igual soy importador oficial de mini plane entonces cualquier pregunta duda que tienen yo los conozco muy muy bien y con gusto les contesto del lado técnico de soporte técnico cualquier duda aquí como le comenté fue el primer para motor que yo compré que es un mini plane clásica que viene con un chasis de aluminio combinado con el arro de fibra de vidrio que es flexible y éste lo hace muy muy ligero sobre todo este es uno de los motores más ligeros que hay en el mercado yo creo que pesa unos 17 18 kilos a lo máximo y la verdad está una maravilla pero lo que me gustó mucho aparte que está ligero es el motor que tiene el top 80 esta máquina ya lleva más de 20 años tal vez y 30 años es son unos de los primeros pioneros del para motor y ya es un motor comprobado yo personalmente ha volado muchos mini planes con el top 80 y ya con confianza puedo decir que es uno de los motorcitos más confiables en el mercado motores de dos tiempos son caprichosos todos fallan pero yo ha encontrado que el motor de top 80 es el que ha fallado mínimo y es el motor que yo normalmente si quiero ir a volar un vuelo de cross country y cruzando montañas o pasando por lugares donde los atrizajes son algo limitados prefiero tener este maquinita de top 80 porque la verdad si lo confío más no digo que el monster es mal motor pero si entre los dos este top 80 es que me ha fallado menos y pues si no necesito la potencia de un monster 185 aquí está que es el beneficio de un motor pequeño como este primero antes que todo es muy ligero entonces lo pones en la espalda se sienta muy cómodo es lo más cercano que es para de vuelo libre obvio no es vuelo libre pero por ejemplo los pilotos que quieren volar libre y se quiere agarrar a una térmica este motorcito lo recomiendo mucho porque el ligero no te molesta mucho al despegar y en el aire no vibra mucho entonces te subes te metes en la térmica y de ahí sigues termaleando hasta lo puedes apagar a los pilotos que vuelan puro para motor también es muy cómodo a los despegues pues estaba súper ligerito segundo es un motor confiable porque porque pues vibra muy poco y este no sólo que es cómodo también le hace que no falla tanto porque las vibraciones normalmente aflojan tornillos quebran los cablecitos tercero pues está cómodo el vuelo si no te vibra tanto cuarto pues como es un motor muy pequeño de sólo 80 centímetros usa menos gasolina de un motor de 185 obvio este motor gasta dependiendo de la vela dentro de dos litros hasta tres litros por hora de este qué significa pues si no voy a volar muy lejos puede llevar menos gasolina entonces mi despegue va a estar más cómodo por la cuestión que cargo menos peso segundo pues si quiero volar más lejos pues éste también me da más más tiempo en el aire me llegan como hasta tres cuatro horas fácil con una vela eficiente entonces si yo quiero hacer un vuelo de cross country esta es la máquina que yo voy a siempre a buscarla son motores la verdad ligeros confiables no fallen muy seguido las piezas son muy fácil a conseguir las piezas no son caras entonces la verdad tiene mucho beneficio que es la diferencia con un motor como éste que está de la marca power to fly con chasis power to fly y motor de victor a 6 185 pues te da más potencia obvio entonces si estás un piloto pesado 95 100 kilos o más o vuelas a altura pues ahí se necesita un motor más potente para despegar más fácil si vas a volar vuelos tandems aquí está la máquina para esto y yo personalmente así ya lo hago cuando quiero volar solo me voy con mi mini plane citó si quiero hacer tandems aquí está el caballo para este tipo de vuelo y la verdad si son buenos todavía no es muy pesado pesa unos 24 25 kilos no es mucho más que éste todavía para un motel que te da tanto potencia es un paramotor bastante ligero un buen compromiso entre peso a rigidez y potencia la verdad es un motor que yo lo ha considerado que es uno de los mejores en el rango de motores un poco más rígidos y ahorita mi anuncio que me emociona mucho es este maravilloso motorcito este es el nuevo motorcito bueno ya lleva un año dos años que salió oficialmente este es el nuevo mini plane top 80 el rígido rígido 150 porque 150 porque como pueden ver está mucho más grande el aro que los demás motores este es un aro de 150 y por qué porque lleva una hélice de 140 centímetros le han cambiado la caja de los engranes de los cambios han mejorado un poco la carburación sigue el mismo motor de 80 centímetros pero ya con la hélice me da más potencia y yo personalmente este es completamente nuevo no le ha volado todavía pero ya probé otro de estos y ya hice tandems con él con un yo soy casi 80 kilos mi pasajero es un niño era un niño de un joven de 65 68 kilos entonces nos voló perfectamente bien en aquí en nivel de mar entonces sin problema ya me hice un tandem citó y la verdad es una maravilla ahorita que es el beneficio de una hélice de 140 pues obvio en más larga agarra más aire y puede empujar un poco más me da más empuje que un clásico de mini play aparte tiene caja de cambio de engranes que da menos vueltas entonces hace menos ruido y gasta menos entonces en el mismo tiempo lograron de la fábrica a subir la potencia y bajar el consumo y el ruido de paramotor entonces este ya es un motor que se puede utilizar con pilotos más pesados ya no es como antes si estás pesado pues por fuerza tienes que volar un motor más potente y más pesado no puedes ir con el ligerito pero ahorita este es un compromiso un puente a decir entre los dos entre un motor pequeño y un motor grande y aquí está el puente yo sé que este va a estar mi motor de de todos los días de vuelos entonces el vuelo cross country con este el vuelo de altura y también puedo hacer tandems obvio no tandems comerciales y que tengo pasajeros de 95 100 kilos pero a mis amigos y amigas así personas más ligeristas hasta 60 y algo kilos hasta tal vez 70 kilos con sin problema lo puedo volar con estén si quiero volar tandem comercial pues este es el caballo para para ese tipo de trabajo lo voy a aprender para que tengan una mejor idea del nuevo mini plane el arnés está igualito como el clásico no han cambiado mucho el carnes se está siguiendo igual lo que sí se ha cambiado y ya por el tamaño del hélice no puede ser un arro flexible entonces ya es con un aro de aluminio pero miran qué tan delgadito es tiene una forma de gota de agua aquí pueden ver que el tanque está bastante alto del piso el asiento pueden ver que del arnés está arriba del piso no está tocando del piso entonces éste sí le da un poco de protección en caso de un impacto más más duro le da un poco protección al piloto a la espalda del piloto y al tanque de la gasolina para que no se puede quebrar por si llega al piloto que ateriza duro y dobla sólo la base se puede cambiar sólo la base no es necesario cambiar todo el chasis se se desconecta sólo a la base tiene cuatro puntos de conexión y se cambia sólo esta pieza así los gastos no van a estar muy altos qué es otra cosa pues como les comenté ya lo pueden ver se ve muy bonito nada fuera del ordinario es un motor macho negro a decir este macho alfa pecho peludo pero está en color negro con este protector del cilindro del enfriamiento con fibra de carbono lo que les comenté se ha cambiado la caja de engranes entonces ya revoluciona menos hace menos ruido gasta menos han cambiado también un poco la carburación y la este hélice enorme no sé si la pueden tengo que alejarme porque está bastante grande es la hélice de la marca elix y aquí está el maravilloso power to fly con vitroaz y monster también un motor bastante confiable es muy buen compromiso entre peso y potencia y también es para los pilotos que ya son muy pesados o pilotos que vuelan a alturas más de seis mil metros normalmente pues éste la máquina este peso unos 17 18 este pesa 19 20 kilos y el monster con power to fly pesa unos 24 25 kilos de nuevo para mí va a estar este motor mi motor para todos los días es una maravilla en mi opinión este es el motor más silencioso que yo le ha volado y que tiene potencia buena para tandems ligeros o para pilotos un poco más pesados como son chiquititos pues no necesitan mucha fuerza para arrancarlo aquí lo voy a probar a ver cómo está mira lo llevan al pistón arriba y con un ya tengo el micrófono aquí conmigo no sé cómo se va a escuchar pero espero que pueden escuchar la verdad está mucho más silencioso de cualquier otro motor porque por la cuestión de que la caja de cambio revoluciona menos y si tiene buena potencia para un motor de sólo 80 le voy a llevar al máximo si tiene buena potencia no es como un monster para no engañarnos obvio el monster va siempre va a estar más potente pero tiene bastante potencia para hacer vuelos con varios tipos de situaciones con varios tipos de necesidades del piloto cada uno tiene su maravillosa para mí este va a estar el motor de todos los días a ver qué les gusta a ustedes platícanme chicos háblame de nuevo soy dan aquí de puerto vallarta vénganse a volar es maravilloso lugar aquí para volar como vean ya está siempre soleado ya todo el vídeo lo hice con mis ojos medio cerrados lo que necesitan con mucho gusto les ayudo pero este no es un negocio que yo lo hago para ser rico nada más quiero apoyar todo lo que de verdad son apasionados para volar para motor y esta es la razón porque me estoy dedicando este tiempo de hacer vídeos siempre ha compartido todas mis experiencias para los que lo interesa de verdad esta es mi misión de mantener el deporte vivo vivo yo soy europeo en europa muchos vuelan la mayoría de mis amigos vuelan libre y se burlan de mí a veces me dicen hay bicho ruidoso pero cada deporte tiene su lado bonito yo también me gusta volar libre pero como aquí vivo a nivel de mar y no hay tantas opciones de vuelo libre estoy disfrutando mucho estas maquinitas ruidosas estoy encantado de volar aquí por tantos años porque está hermosísimo lugar de para vuelo de para motor yo he viajado por casi todo méxico y conozco muchos otros lugares que también son bellos para volar sin duda ninguna pero yo siempre digo esta cosa lugares bonitos hay más que uno pero como vallarta ninguno esta es mi opinión humilde yo estoy acostumbrado aquí tal vez por este pero es una combinación entre jungla montaña la selva el mar el pueblo no es muy grande todavía no hay tanto tanto gente aquí se puede volar las vistas son muy bellas y las condiciones son muy favorables aquí se vuela casi todo el año hay muy pocos días que uno no puede volar puede volar por la costa o por lo que son un poco más experimentados podemos volar sobre la selva sobre las montañas hay vuelos cross country muy muy bellos para todo lo que me han visitado aquí ya saben que volar aquí está muy muy a gusto entonces vénganse hablan vamos a convivir esta es la idea de los vídeos visitan pregúntanme con gusto de nuevo yo conozco estas dos marcas porque personalmente le ha volado muchos años saludos y vamos a volar chicos visitan pregúntanme con gusto donku